y continuamos con la segunda parte de nuestra escuela de vinos con francesco ha llegado el momento de la cata vamos a ver un poco lo que es la parte aromática aquí también tenemos un aroma muy intenso persistente la característica principal la característica principal del primitivo también cuando no pasa barbica tiene una nota de vainilla que en este caso no depende la madera porque no pasa todavía en barbica pero es una nota característica del del primitivo de esta determinada área geográfica todavía y también es muy afrontado floral aquí tenemos cereza en alcohol se siente mucho en la madera también también pero esto es esto es debido es una característica principal del primitivo porque todavía no pasa en madera entonces tenemos también algunos frutos rojos bien presentes como puede ser cereza en alcohol y pequeños frutos rojos maduros y son todas notas características de lo que es un primitivo joven de esta zona geográfica pasamos un poco a lo que es la degustación que es la parte siempre súper placentera de la degustación verdad y aquí al paladar ya notamos de inmediato la estructura diferente del vino un tannino bastante presente pero nunca agresivo al paladar va súper bien con una sal bueno entonces seguimos disfrutando ustedes en su casa también y seguimos con más del rincón del gurmen muchas gracias francesa salud y atención hoteleros se viene la primera edición de expo hotel aquí en el hotel geraton me acompaña un querido amigo luis enrique ricardo por fin lo dije bien cómo estás cómo tal cómo estás patricia un gusto saludarte a vos a tu audiencia y bueno estamos aquí aprovechando este espacio que es muy visto de manera de poder invitar a la gente a la primera edición de la expo hotel paraguay que se va a realizar el día de mañana y pasado en el en el hotel geraton lunes y martes nada más 9 y 10 lunes y martes lunes a partir de las 14 y martes también en ese horario de las 14 hasta hasta las 20 30 bueno atención que vienen empresas de primer nivel a presentar productos de punta no todas cosas muchas novedades es muy importante con el crecimiento hotelero bueno les quiero contar luis es un hotelero de vieja data no no quiero decir que soy viejo es un hotelero de hace muchos años por supuesto hace cuantos años que estoy hace en en la industria hace 20 años verdad y en el hotel hace 6 años con algunas idas vueltas pero ahí estamos en la industria hotelera hace 20 años y emblemático hotel excelsior dos días tienen entonces mañana y pasado para venir a ver este todas las novedades a nivel hotelería también va a haber un par de cursos de tipo capacitaciones no luis vamos a tener el al señor máximo yani que va a hacer una charla de los nuevos paradigmas en en lo que es la hotelería y luego al día siguiente el día martes carolina servo va a ser un una charla un taller más técnico ya dirigido a gerentes que es sobre una sobre una nueva modalidad o algo que está muy en boda en la hotelería que es el revenue management si elvis y contame un poquito es abierto para todo público la gente o es solamente apuntado a hoteleros puntualmente es abierto a hoteleros y en este punto es bueno destacar que es todo lo que implica hospitalidad entonces también está abierto a sanatorios está abierto a público en general todo aquel todo aquel negocio que implica alojamiento posadas turísticas sanatorios hoteles verdad la idea es que vengan y se pongan en contacto con la asociación hotelera de modo que podamos hacerle llegar las invitaciones porque el acceso va a ser por acreditaciones porque el acceso va a ser por invitación verdad también es importante destacar que las marcas que van a asistir o sea que van a estar exponiendo sus productos van a contar con espacios dentro de la expo en la cual van a estar digamos presentando sus últimos lanzamientos expo hotel aquí en el hotel sheraton a partir de mañana 14 horas atención porque es lunes y martes y el martes termina es así así entonces a todas aquellas personas interesadas que se comuniquen con la asociación al saliendo de teléfono al 2 0 2 6 50 de manera que puedan podamos hacerle llegar la invitación la idea es que todos aprendamos que todos estemos al tanto porque es la única manera en que vamos a lograr que los estándares de servicio en paraguay suban y a través de eso vamos a transmitir una muy buena imagen país que es lo que necesitamos luís enrique ricardo entonces un querido amigo con expo hotel mañana y pasado recuerden muchísimas gracias a vos patricia por el espacio la cadena de heladerías más importante de latinoamérica es una marca argentina fundada por la familia santiago en córdoba es la empresa con mayor producción de américa latina y la cuarta a nivel mundial posee un total de 1.385 heladerías distribuidas en todo el territorio argentino y además se encuentra en chile y uruguay sebastián santiago en representación de la empresa nos habló para contarnos de su expansión y planes en paraguay realidad hace ya tres generaciones yo soy parte de la tercera generación mi abuelo empezó con los helados hace muchos años con helados laponia después mi padre la poñera de la que trabajaba en mi abuelo y bueno somos una familia heladera desde la cuna y en el año 2000 empezamos con grido en córdoba y bueno con las expectativas de desarrollar el mercado de los helados a través del sistema de franquicias con un helado de un de una relación precio calidad bien muy bien conveniente interesante un producto de muy buena calidad y un buen precio me gustan mucho los postres helados que tiene me gustan mucho sí sí parte de nuestra estrategia y nuestra variedad de productos son la variedad de postres como heladeros artesanales cuando empezamos hacíamos una variedad amplia de productos cuando empezamos con grido dijimos bueno vamos a mantener esa característica de heladería artesanal heladería de la clásica heladería pero con una variedad bien amplia de sabores de postres y nuestro bueno nuestro fin era tratar de de hacer que la gente pudiera consumir más el helado en argentina por lo general el helado era poco accesible para la gente por su precio y por su poca oferta entonces un poco bueno nuestro objetivo nuestra misión es lograr que la gente pueda consumir más helado y que lo tenga más cerca de su casa y cuántos negocios tienen en este momento abierto en argentina hoy en argentina tenemos unos mil trescientas cincuenta franquicias tenemos unas cuarenta y cinco en chile todo el país de punta a punta desde ushuaia hasta tilcara el norte de jujuy si estamos en todas las provincias del país y ese desarrollo lo hicimos en 15 años y ahora en paraguay y ahora en paraguay decidimos como plan de desarrollo de la marca entrar al mercado paraguayo la verdad un mercado muy muy interesante no sólo por bueno por la afinidad que tenemos como como vecinos sino también por el potencial que le vemos al mercado así que este año bueno empezamos hoy ya tenemos seis franquicias abiertas tenemos expectativas de terminar la esta temporada con unas 10 12 franquicias igual para fin de año para fin de año ya falta poquito tenemos ese plan me llama la atención me llamó la atención este que me están comentando que ustedes traen los camiones refrigerados con el helado pues yo pensé que ustedes traían la materia prima y aquí se elaboraba no ustedes ya traen todo listo no hay que hacer más nada exacto el helado se produce todo en córdoba desde Córdoba abastecemos a todas las franquicias del país y del exterior lo que se hace localmente son el abastecimiento de algunos insumos cucuruchos servilletas térmicos todo el mobiliario todo el equipamiento que abastece que tiene la franquicia se hace localmente son proveedores que hemos desarrollado nosotros para que nos abastecan aquí en el mercado paraguayo así que bueno muy contentos y felices de estar aquí y poder desarrollarnos y bueno tener éxito aquí lo van a tener sin lugar a dudas bienvenido una vez más la marca grido una marca que realmente es internacional y sale de córdoba de mis pagos este muy buenos helados por cierto les auguro el mejor de los éxitos bienvenido una vez más gracias muchas gracias un gusto y ahora les quiero hablar de santino pizzas y más este emprendimiento tan acogedor que puede recibirles en alguna ocasión que ustedes quieran celebrar un after office ahora están con una nueva incorporación que es la barra de tragos con promo atención de martes a jueves dos por uno de tragos picadas cervezas hay unas promos muy particulares en esta terraza donde me encuentro pueden compartir un cálido encuentro entre amigos entre familia porque no los días y horarios de atención son de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta las 0 horas así que tienen todo el día para disfrutar de lunes a viernes también poseen un menú ejecutivo a un precio más que accesible así que atención para aquellos que trabajan por la zona recuerde santino pizzas y más y llegamos al final de nuestro programa espero que la hayan pasado también como la pasamos nosotros en este recorrido que hacemos con nuestras cámaras por lo mejor de la gastronomía lo mejor de la hotelería turismo lugares para salir y pasar momentos inolvidables hablando de turismo les cuento algo este dentro de poco vamos a hacer un muy lindo viaje también creo que vamos a punta cana así que vamos a traer imágenes fresquitas fresquitas de unos hoteles maravillosos de la mano de mar al operador mayorista espero que les haya gustado todo lo que le mostramos que les haya servido todas las informaciones y un agradecimiento nuevamente a la gente del closet que me viste sábado a la gente de lady roberts a la gente de romy y a la gente de 6 de calzados a todos ustedes pasen maravilloso salgan disfruten que la vida es una sola nos vemos la próxima chao este programa fue auspiciado por copa airline hotel gerato el heladero hotel guaraná y arco iris hotel bourbon san pietro restaurante sushi club la nueva leche trébol deslactosada de la cooperativa shorty fair